Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini superterran, la vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Capítulo primero. Visiones de sí misma. Introducción. La beata Ana Catalina poseía el don excelso de discernir las reliquias verdaderas y falsas. Al tiempo que tomaba entre sus dedos un hueso, inmediatamente gozaba de la visión de la imagen y tenía el conocimiento intelectual de la vida y de la obra del santo al que pertenecía. En cierta ocasión, Clemente Brentano puso en sus manos una costra de las llagas de la propia estigmatizada. En posesión de su propia reliquia, Ana Catalina tiene una serie de visiones conmovedoras de sí misma que relata como si se refiriesen a otra persona. De este modo se conocieron muchos aspectos de su vida y de su condición como víctima expiatoria, que tal vez nunca hubiera contado voluntariamente por humildad. Primero. Visión de su propia persona. 15 de diciembre de 1819. El peregrino. Siempre que se refiere al peregrino, se refiere al escritor Clemente Brentano. Pone sobre su pecho una reliquia de San Lutero y junto a ella unas costras de los estigmas de Ana Catalina. La vidente, en estado extático, exclama conmovida. ¡Oh, qué buen pastor! Ha venido atravesando el ancho mar. Su cuerpo descansa en una antigua iglesia de mi país. Es el mismo a quien ayer han quitado un dedo. Pero hay aquí además otra persona a la que hace tiempo que no he visto. Es cosa rara. Aquí hay algo oscuro a mis ojos. Tiene estigmas. Es Agustina. Viste un traje como el mío de hace algún tiempo. Medio de religiosa. Es cosa curiosa. Debe vivir todavía. Debe vivir en alguna casucha. Esto es oscuro. ¿Cuánto padece esta persona? En verdad que puedo tomar ejemplo. Todos mis dolores son nada en comparación con los suyos. Sin embargo, es cosa notable. Está tan contenta que nadie se imagina lo que padece. Parece que ni siquiera ella lo sabe. Veo a su lado tantos pobres, tantos niños. Me parece que los conozco a todos. A esta persona parece que le han escondido a mis ojos. Mis amigos y conocidos creo que también la conocen. Pobre corazón el suyo, circundado de una corona de espinas. ¡Qué extraños los que la rodean! Cuántos están mirándola y acechándola. Cuánto tiene que padecer aún por casos que ocurren lejos de ella. Y qué serena y alegre está saltando como un corzo. Aquí puedo tomar ejemplo. En esto veo cuán miserable soy. Segundo, se mira de sus propios dolores. Esta noche he tenido una visión admirable. Todavía no puedo darme cuenta del todo. Aquí debe haber alguna persona oculta, cuyas circunstancias son iguales a las mías. Ha tenido estigmas durante algún tiempo. He visto durante esta noche todo el curso de sus padecimientos. Debe haber estado en nuestro convento. Todas las monjas, menos yo misma, se hallaban en torno de ella. Padecía espantosos tormentos sin que nadie supiese algo de ello. Sin embargo, estaba siempre alegre. No puedo darme cuenta de cómo sucedía todo esto. Yo nunca he padecido tanto ni recibido tantas gracias como ella. Vergüenza me causa considerar mi flaqueza. Quizás haya estado esa persona en el convento antes que yo, pero sus circunstancias eran tan semejantes a las mías que es cosa singular. No dejo de pensar quién podrá ser. He aquí que veo a esta persona pobre y enferma en miserable estado. El párroco de Alter debe conocerla. Ella yace frente a mí y está mucho más enferma que yo, pero es paciente. Está en grave peligro aunque el párroco le ha ayudado mucho. No puedo mirar sus dolores por más tiempo, puesto que me enfermo más. Quisiera rezar por ella. Ella me debe servir para humillarme, pues es mucho mejor que yo. Está más enferma y es más paciente. Tercero, ve otras circunstancias de su vida. Vi a esa persona como religiosa. Después tuvo que salir del convento. Luego la vi postrada en el lecho. También la había visto antes de entrar en el convento. En el convento la vi padecer indecibles dolores secretos desde el principio de su noviciado. Vi su corazón cercado de rosas que luego se convirtieron en espinas y vi que estas espinas la traspasaban enteramente. En su pecho penetraban multitud de dardos y agudas puntas. Las otras monjas que estaban con ella y las que se hallaban lejos de ella la odiaban. La tenían por sospechosa y la calumniaban. Todos estos pensamientos de las religiosas, aunque no se ponían por obra, eran como agudas flechas que le disparaban en todo su cuerpo. No había ni un solo punto sano. Vi que aún las acciones ejecutadas lejos de ella penetraban verdaderamente en su cuerpo a manera de dardos. Una vez vi completamente desgarrado su corazón. Entretanto, siempre estaba alegre y era benigna con todos como si no supiera lo que le pasaba. Realmente parecía que lo ignoraba. Me inspiró tan viva compasión que sentí en mí todos sus dolores. Toda su alma la veía yo transparente y cuando le sobrevenía un nuevo dolor, veía en ellas rayos rojos encendidos y manchas, sobre todo en su pecho y en su corazón. En su cabeza vi siempre una corona de espinas de tres clases diferentes. Una tenía flores blancas como estambres amarillos, otra anchas hojas y flores también blancas y la otra como rosas en capullo. A veces se oprimía la corona contra la cabeza, entonces veía yo penetrar las espinas en ella. Cuarto, subida de expiaciones alegrada con apariciones de Jesús y María. La vi ir de un lugar a otro en el convento y trabajar y vi que los pájaros se posaban familiarmente sobre ella. Muchas veces se quedaba inmóvil, entonces veía algunas veces un hombre que la levantaba y la conducía a su celda, la cual nunca se me presentó con claridad. Siempre había al lado de ella un espíritu que la ayudaba. Vi al demonio dando vueltas en torno suyo y enfurecerse y asaltarla personalmente y alborotar en la celda. Sus pensamientos estaban siempre en un lugar distinto de donde estaba su cuerpo. La vi muchas veces en la iglesia ante el santísimo sacramento y al mismo tiempo arriba en su celda o en la cocina o en otros lugares. Una vez la golpearon los malos espíritus, con mucha frecuencia se veía rodeada de numerosos santos. La vi tener mucho tiempo en sus brazos al niño Jesús. La vi en medio de todas las monjas y el niño Jesús a su lado. Vi que una vez estando ella a la mesa todas le dirigían palabras punzantes y que entre tanto estaba ella allí con numerosa cohorte de bienaventurados. Aunque estaba muy enferma, hacía hostias y un espíritu la ayudaba. La vi enferma y abandonada y que dos almas de religiosas le hacían la cama y la conducían de un lugar a otro. Muchas veces estuvo a punto de morir. Parecía su muerte inevitable. Las medicinas naturales no le servían. Se le aparecía una señora hermosa y resplandeciente y un apuesto muchacho, como acostumbra mostrarse mi esposo. Y le llevaba medicinas en frascos, plantas o manjares y los ponían detrás de la cabecera de su lecho, en una tablita que había allí oculta. Una vez estando en oración junto a la mesa, recibió una de esas piadosas apariciones y una imagen de la Madre de Dios. Un joven que flotaba en el aire a su derecha le dio un corazón donde había una imagen de la Virgen. Vi a este celestial esposo llegar a ella y darle un anillo con una piedra preciosa y la imagen de María grabada en ella, y ponerle aquel anillo en el dedo y al cabo de algún tiempo volver y llevarse la joya. Vi que muchas veces venían los espíritus estando ella enferma y ponían sobre su pecho toda clase de dones y que luego se los llevaban cuando había sanado. Vi que muchas veces, hallándose en peligro de muerte, fue milagrosamente asistida. Una vez que se hallaba en lo alto de un desván subiendo una canasta de ropa blanca recién lavada, abajo había otra monja que tiraba de la cuerda para elevar la canasta. Ya estaba la cesta de ropa casi en lo alto cuando la que estaba arriba intentó tomar la canasta con una mano mientras sujetaba la cuerda con la otra. En aquel momento, el demonio hizo ruido en el patio, y la monja que estaba abajo se volvió para ver lo que sucedía y soltó la cuerda. Ella fue arrastrada violentamente, pero alguien sujetó la cuerda y así, gracias a la protección divina, se quedó en lo alto juntamente con la canasta de ropa, librándose de una caída mortal. Pero se lastimó y tuvo que pasar grandes dolores. Vi que fue socorrida de muchos y de admirables modos por el ángel de la guarda en peligros de cuerpo y alma, pues muchas veces estuvo casi a punto de perder la paciencia a causa del íntimo dolor que sentía viéndose perseguida. Vi después que dos personas la sacaron del convento, mortalmente enferma, y que no hubieran podido sacarla viva si no la hubiesen ayudado otros seres más poderosos. Quinto, otras maravillas de su propia existencia. Fuera del convento la vi con el mismo traje que ahora tengo yo. También la vi padecer aquí los mismos dolores interiores y recibir las mismas gracias. Muchas veces la vi enteramente abandonada y gravemente enferma. También aquí la vi una vez y en dos lugares al mismo tiempo, en el lecho y andando por la habitación, mientras que varias personas estaban a la puerta observándola. La vi en el lecho muy enferma, inmóvil y con los brazos en cruz. Tenía el rostro encendido como una rosa. Cuando descendió a la derecha de su cama una cruz resplandeciente que oscilaba en el aire. En esta cruz estaba el Salvador. De las llagas de sus manos y de sus pies salían rayos rojos que iban a las manos y a los pies de esta persona, y del costado del Señor al costado de ella. De cada llaga del Salvador salían tres rayos como hilos delgados que se juntaban abajo, formando un dardo en el punto donde tocaban el cuerpo de ella. Los rayos que salían de la llaga del costado de Jesús eran más anchos, estaban más separados entre sí y acababan en forma de lanza. En el momento de tocar estos rayos el cuerpo de la enferma, vi que brotaban gotas de sangre de sus manos y de sus pies y del costado derecho. Vi que todo eso se supo y que comenzó a hablarse del caso en la ciudad y que después se ocultó y se guardó secreto. Vi que el confesor del todo fiel, pero siempre tímido y desconfiado, la puso incesantemente a prueba. Vino a examinarla a una comisión muy severa y rigurosa y tuve la alegría de ver que pronto se convencieron todos de la verdad. También la vigilaron otros de la ciudad y, como siempre, fue protegida por seres sobrenaturales. El ángel custodio estaba siempre con ella. Más tarde vi a su lado a un hombre que escribía privadamente. Este hombre no era sacerdote. Nota. Aquí se refiere a Clemente Brentano. Fin de nota. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.